El vampiro de John William Polidori Tercera parte Cuando Aubrey se recobró de la fiebre y los delirios, quedóse horrorizado, petrificado ante la imagen de aquel a quien ahora consideraba un vampiro. Lord Ruthven, con sus amables palabras que implicaban casi cierto arrepentimiento por la causa que había motivado su separación, y la ansiedad, las atenciones y los cuidados prodigados a Aubrey, hicieron que éste pronto se reconciliase con su presencia. Lord Ruthven parecía cambiado, no siendo ya el ser apático de antes, que tanto había asombrado a Aubrey. Pero tan pronto terminó la convalecencia del joven, su compañero volvió a ofrecer la misma condición de antes, y Aubrey ya no distinguió la menor diferencia, salvo que a veces veía la mirada de Lord Ruthven, fija en él. Al tiempo, que una sonrisa maliciosa flotaba en sus labios. Sin saber por qué, aquella sonrisa le molestaba. Durante la última fase de su recuperación, Lord Ruthven pareció absorto en la contemplación de las olas que levantaban en la mar, la brisa marina, o en señalar el progreso de los astros que, como el nuestro, daban vueltas en torno al sol. Y más que nada, parecía evitar todas las miradas ajenas. Aubrey, a causa de la desgracia sufrida, tenía su cerebro bastante debilitado, y la elasticidad de espíritu, que antes era su característica más acusada, parecía haberle abandonado para siempre. No era tan amable del silencio y la soledad como Lord Ruthven, pero deseaba estar solo, cosa que no podía conseguir en Atenas. Si se dedicaba a explorar las ruinas de la antigüedad, el recuerdo de Yante a su lado le atosigaba de continuo. Si recorría los bosques, el paso ligero de la joven parecía corretear a su lado, en busca de la modesta Violeta. De repente, esta visión se esfumaba, y en su lugar veía el rostro pálido y la garganta herida de la joven, con una tímida sonrisa en sus labios. Decidió rehuir tales visiones, que en su mente creaban una serie de amargas asociaciones. De este modo, le propuso a Lord Ruthven, a quien sentíase unido por los cuidados que aquel le había prodigado durante su enfermedad, que visitasen aquellos rincones de Grecia que aún no habían visto. Los dos recorrieron la península en todas las direcciones, buscando cada rincón que pudiera estar unido a un recuerdo. Pero aunque lo exploraran todo, nada vieron que llamase realmente su interés. Oían hablar mucho de diversas bandas de ladrones, mas gradualmente fueron olvidándose de ellas, atribuyéndolas a la imaginación popular o a la invención de algunos individuos cuyo interés consistía en excitar la generosidad de aquellos a quienes fingían proteger de tales peligros. En consecuencia, sin hacer caso de tales advertencias, en cierta ocasión viajaban con muy poca escolta, cuyos componentes más debían servirles de guías que de protección. Al penetrar en un estrecho desfiladero, en el fondo del cual se hallaba el lecho de un torrente, lleno de grandes masas rocosas desprendidas de los altos acantilados que lo flanqueaban, tuvieron motivos para arrepentirse de su negligencia. Apenas se habían adentrado por un paso tan angosto, cuando se vieron sorprendidos por el silbido de las balas que pasaban muy cerca de sus cabezas y las detonaciones de varias armas. Al instante, la escolta les había abandonado, y resguardándose detrás de las rocas empezaron todos a disparar contra sus atacantes. Los Ruthven y Aubrey, imitando su ejemplo, se retiraron momentáneamente al amparo de un recodo del desfiladero, avergonzados por asustarse tanto ante un vulgar enemigo, que con gritos insultantes les conminaban a seguir avanzando, y estando expuestos al mismo tiempo a una matanza segura si alguno de los ladrones se situaba más arriba de su posición y les atacaba por la espalda. Determinaron precipitarse al frente, en busca del enemigo. Apenas abandonaron el refugio rocoso, los Ruthven recibió en el hombro el impacto de una bala que le envió rodando al suelo. Aubrey corrió en su ayuda, sin hacer caso del peligro, a que se exponía, mas no tardó en verse rodeado por los malhechores, al tiempo que los componentes de la escolta, al ver herido a los Ruthven, levantaron inmediatamente las manos en señal de rendición. Mediante la promesa de grandes recompensas, Aubrey logró convencer a sus atacantes para que trasladasen a su herido amigo a una cabaña situada no lejos de allí. Tras haber concertado el rescate a pagar, los ladrones no le molestaron, contentándose con vigilar la entrada de la cabaña hasta el regreso de uno de ellos, que debía percibir la suma prometida gracias a una orden firmada por el joven. Las energías de Lord Ruthven disminuyeron rápidamente. Dos días más tarde, la muerte pareció ya inminente. Su comportamiento y su aspecto no habían cambiado, pareciendo tan inconsciente al dolor como a cuanto le rodeaba. Hacia el final del tercer día, su mente pareció extraviarse, y su mirada se fijó insistentemente en Aubrey, el cual sintióse impulsado a ofrecerle más que nunca su ayuda. Si tú puedes salvarme, puedes hacer aún mucho más. No, no me refiero a mi vida, pues temo tampoco a la muerte como al término del día, pero puedes salvar mi honor. Si puedes salvar el honor de tu amigo. Sí, puedes salvar el honor de tu amigo. Decidme cómo, decidme cómo, asintió Aubrey, y lo haré. Es muy sencillo. Yo, yo necesito muy poco. Mi vida necesita espacio. No puedo explicarlo todo. Más si callas cuando sabes de mí, mi honor se verá libre de las murmuraciones del mundo, y si mi muerte es por algún tiempo desconocida en, 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 en Inglaterra, yo, 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 yo viviré. Nadie lo sabrá. ¡Júralo! Exigió el moribundo, incorporándose con gran violencia. Júralo por las almas de tus antepasados. Por todos los temores de la naturaleza, jura que durante un año y un día no le contarás a nadie mis crímenes ni mi muerte, pase lo que pase. Veas lo que veas. Sus ojos parecían querer salirse de sus órbitas. ¡Lo juro! Exclamó Obri. El moribundo se dejó caer sobre la almohada, lanzando una carcajada. Y expiró. Obri retiróse a descansar. Mas no durmió, pues su cerebro daban vueltas y más vueltas sobre los detalles de su amistad con tan extraño ser. Y sin saber por qué, cuando recordaba el juramento prestado sentíase invadido por un frío extraño, con el pensamiento de una desgracia inminente. Levantóse muy temprano al día siguiente e iba a entrar en la cabaña donde había dejado el cadáver cuando uno de los ladrones le comunicó que ya no estaba allí, puesto que él y sus camaradas lo habían transportado a la cima de la montaña según la promesa hecha al difunto de que lo dejaran expuesto al primer rayo de luna después de su muerte. Obri quedóse atónito ante aquella noticia. Junto con varios individuos decidió ir donde habían dejado a Lord Ruthven para enterrarlo debidamente, pero una vez en la cumbre de la montaña no halló ni rastro del cadáver ni de sus ropas, aunque los ladrones juraron que era aquel el lugar en que dejaron al muerto. Durante algún tiempo su mente se perdió en conjeturas hasta que decidió descender de nuevo convencido de que los ladrones habían enterrado el cadáver tras despojarlo de sus vestiduras. Harto de un país en el que sólo había padecido tremendos horrores y en el que todo conspiraba para fortalecer aquella superstición melancólica que se había adueñado de su mente. Resolvió abandonarlo no tardando en llegar a Esmirna. Mientras esperaba un barco que le condujera a Otranto o a Nápoles, estuvo ocupado en disponer los efectos que tenía consigo y que habían pertenecido a Lord Ruthven. Entre otras cosas halló un estuche que contenía varias armas, más o menos adecuada para asegurar la muerte de una víctima. Dentro se hallaban varias dagas y yataganes. Mientras los examinaba asombrado ante sus curiosas formas, grande fue su sorpresa al encontrar una vaina ornamentada en el mismo estilo que la daga hallada en la choza fatal. Obris se estremeció y deseando obtener nuevas pruebas, buscó la daga. Su horror llegó a la culminación cuando verificó que la hoja se adaptaba a la vaina pese a su peculiar forma. No necesitaba ya más pruebas, aunque sus ojos parecían como pegados a la daga, pese a lo cual todavía se resistía a creerlo. Sin embargo, aquella forma especial, los mismos esplendorosos adornos del mango y la vaina no dejaban el menor resquicio a la duda. Además, ambos objetos mostraban gotas de sangre. Partió de Esmirna y ya en Roma sus primeras investigaciones se refirieron a la joven que él había intentado arrancar a las artes seductoras de Lord Ruthven. Sus padres se hallaban desconsolados, totalmente arruinados, y a la joven no se la había vuelto a ver desde la salida de la capital de Lord Ruthven. El cerebro de Obris estuvo a punto de desquiciarse ante tal cúmulo de horrores, temiendo que la joven también hubiese sido víctima del mismo asesino de Yante. Obris tornóse más callado y retraído y su sola ocupación consistió ya en apresurar a sus postillones como si tuviese necesidad de salvar a un ser muy querido. Llegó a Calais y una brisa que parecía obediente a sus deseos no tardó en dejarle en las costas de Inglaterra. Corrió a la mansión de sus padres y allí por un momento pareció perder gracias a los besos y abrazos de su hermana todo recuerdo del pasado. Si antes, con sus infantiles caricias ya había conquistado el afecto de su hermano, ahora que empezaba a ser mujer todavía la quería más. La señorita Obris no poseía la alada gracia que atrae las miradas y el aplauso de las reuniones y fiestas. No había en ella el ingenio ligero que solo existe en los salones. Sus ojos azules jamás se iluminaban con ironías o sarcasmos. En toda su persona había como un halo de encanto melancólico que no se debía a ninguna desdicha sino a un sentimiento interior que parecía indicar un alma consciente en un reino más brillante. No tenía el paso leve que atrae como el vuelo grácil de la mariposa como un color grato a la vista. Su paso era sosegado y pensativo. Cuando estaba sola su semblante jamás se alegraba con una sonrisa de júbilo. Pero al sentir el afecto de su hermano y olvidar en su presencia los pesares que le impedían el descanso, ¿quién no habría cambiado una sonrisa por tanta dicha? Era como si los ojos de la joven su rostro entero jugasen a la luz de su esfera propia. Sin embargo, la muchacha sólo contaba 18 años, por lo que no había sido presentada en sociedad habiendo juzgado sus tutores que debían demorar tal acto hasta que su hermano regresara del continente, momento en que se constituiría en su protector. Por tanto, resolvieron que darían una fiesta con el fin de que ella apareciese en escena. Obrí habría preferido estar apartado de todo bullicio alimentándose con la melancolía que le abrumaba. No experimentaba el menor interés por las frivolidades de personas desconocidas, aunque se mostró dispuesto a sacrificar su comodidad para proteger a su hermana. De esta manera no tardaron en llegar a su casa de la capital, a fin de disponerlo todo para el día siguiente, elegido para la fiesta. La multitud era excesiva, una fiesta no vista en mucho tiempo, donde todo el mundo estaba ansioso de dejarse ver. Obrí apareció con su hermana. Luego, estando solo en un rincón, mirando a su alrededor con muy poco interés, pensando abstraídamente que la primera vez que había visto a Lord Ruthven había sido en aquel mismo salón, sintióse de pronto cogido por el brazo, al tiempo que en sus oídos resonaba una voz que recordaba demasiado bien. acuérdate del juramento. Obrí apenas tuvo valor para volverse, temiendo ver a un espectro que le podría destruir, y distinguió no lejos a la misma figura que había atraído su atención cuando, a su vez, él había entrado por primera vez en sociedad. Contempló a aquella figura fijamente, hasta que sus piernas casi se negaron a sostener el peso de su cuerpo. Luego, haciendo a un amigo del brazo, subió a su carruaje y le ordenó al cochero que le llevase a su casa de campo. Una vez allí, empezó a pasearse agitadamente con la cabeza entre las manos como temiendo que sus pensamientos le estallaran en el cerebro. Lord Ruthven había vuelto a presentarse ante él y todos los detalles se encadenaron súbitamente ante sus ojos. La daga, la vaina, la víctima, su juramento, no era posible. Se dijo muy excitado, no era posible que un muerto resucitara. Era imposible que fuese un ser real, por eso decidió frecuentar de nuevo la sociedad. Necesitaba aclarar sus dudas, pero cuando noche tras noche recorrió diversos salones, siempre con el nombre de Lord Ruthven en sus labios, nada consiguió. Una semana más tarde, acudió con su hermana a una fiesta en la mansión de unas nuevas amistades. Dejándola bajo la protección de la anfitriona, Obri retiróse a un rincón y allí dio rienda suelta a sus pensamientos. Cuando al fin vio que los invitados empezaban a marcharse, penetró en el salón y halló a su hermana rodeada de varios caballeros, al parecer conversando animadamente. El joven intentó abrirse paso para acudir junto a su hermana cuando uno de los presentes al volverse le ofreció aquellas facciones que tanto aborrecía. Obri dio un tremendo salto, tomó a su hermana del brazo y apresuradamente la arrastró hacia la calle. En la puerta encontró impedido el paso por la multitud de criados que aguardaban a sus respectivos amos. Mientras trataba de superar aquella barrera humana, volvió a su oído la conocida y fatídica voz. Acuérdate del juramento. No se atrevió a girar y siempre arrastrando a su hermana no tardó en llegar a casa. Obri empezó a dar señales de desequilibrio mental. Si antes su cerebro había estado solo ocupado con un tema ahora se hallaba totalmente absorto en él teniendo ya la certidumbre de que el monstruo continuaba viviendo. No paraba ya mientes en su hermana y fue inútil que ésta tratara de arrancarle la verdad de tan extraña conducta. Obri limitábase a proferir palabras casi incoherentes que aún aterraban más a la muchacha cuando Obri más meditaba en ello más trastornado estaba su juramento le abrumaba. Debía permitir pues que aquel monstruo rondase por el mundo en medio de tantos seres queridos sin delatar sus intenciones. Su misma hermana había hablado con él pero aunque quebrantase su juramento y revelase las verdaderas intenciones de Lord Ruthven quien le iba a creer pensó en servirse de su propia mano para desembarazar al mundo de tan cruel enemigo recordó sin embargo que la muerte no afectaba al monstruo durante días permaneció en tal estado encerrado en su habitación sin ver a nadie comiendo sólo cuando su hermana le apremiaba a ello con lágrimas en los ojos al fin no pudiendo soportar por más tiempo el silencio y la soledad salió de la casa para rondar de calle en calle ansioso de descubrir la imagen de quien tanto le acosaba su aspecto distaba mucho de ser atildado exponiendo sus ropas tanto al feroz sol del mediodía como a la humedad de la noche al fin nadie pudo ya reconocer en él al antiguo obri y si al principio regresaba todas las noches a su casa pronto empezó a descansar allí donde la fatiga le vencía su hermana angustiada por su salud empleó a algunas personas para que le siguiesen pero el joven supo distanciarlas puesto que huía de un perseguidor más veloz que aquellas su propio pensamiento su conducta no obstante cambió de pronto sobresaltado ante la idea de que estaba abandonado a sus amigos con un feroz enemigo entre ellos cuya presencia no tenían el menor conocimiento decidió entrar de nuevo en sociedad y vigilarle estrechamente ansiando advertir a pesar de su juramento a todos aquellos a quienes lo ruben demostrase cierta amistad más al entrar en un salón su aspecto miserable su barba de varios días resultaron tan sorprendentes sus estremecimientos interiores tan visibles que su hermana vio se al fin obligada a suplicarle que se abstuviese en bien de ambos a una sociedad que le afectaba de manera tan extraña cuando esta súplica resultó vana los tutores creyeron su deber interponerse y temiendo que el joven tuviera trastornado el cerebro pensaron que había llegado el momento de recobrar ante él la autoridad delegada por sus difuntos padres deseoso de precaverle de las heridas mentales y de los sufrimientos físicos que padecía a diario en sus vagabundeos e impedir que se expusiera a los ojos de sus amistades con las inequívocas señales de su trastorno acudieron a un médico para que residiera en la mansión y cuidase de Obri este apenas pareció darse cuenta de ello tan completamente absorta estaba su mente en el otro asunto su incoherencia acabó por ser tan grande que se vio confinado en su dormitorio allí pasaba los días tendido en la cama incapaz de levantarse su rostro se tornó demacrado y sus pupilas adquirieron un brillo vidrioso sólo mostraba cierto reconocimiento y afecto cuando entraba su hermana a visitarle a veces se sobresaltaba y tomándole las manos con unas miradas que afligían intensamente a la joven deseaba que el monstruo no la hubiese tocado ni rozado siquiera hermana querida no le toques si de veras me quieres no te acerques a él sin embargo cuando ella le preguntaba a quién se refería obri se limitaba a murmurar es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad y de nuevo se hundía en su abatimiento interior del que su hermana no lograba ya arrancarle es verdad esto duró muchos meses pero gradualmente en el transcurso de aquel año sus incoherencias fueron menos frecuentes y su cerebro se aclaró bastante al tiempo que sus tutores observaban que varias veces diarias contaba con los dedos cierto número y luego sonreía al llegar el último día del año uno de los tutores entró en el dormitorio y empezó a conversar con el médico respecto a la melancolía del muchacho precisamente cuando al día siguiente debía casarse su hermana instantáneamente obri mostró se alerta y preguntó angustiosamente con quién iba a contraer matrimonio encantados de aquella demostración de cordura de la que le creían privado mencionaron el nombre del conde de marsden creyendo que se trataba del joven conde al que él había conocido en sociedad obri pareció complacido y aún asombró más a sus oyentes al expresar su intención de asistir a la boda y su deseo de ver cuanto antes a su hermana aunque ellos se negaron a este anhelo su hermana no tardó en hallarse a su lado obri al parecer no fue capaz de verse afectado por el influjo de la encantadora sonrisa de la muchacha puesto que la abrazó o la besó en las mejillas bañadas en lágrimas por la propia joven al pensar que su hermano volvía a estar en el mundo de los cuerdos obri empezó a expresar su cálido afecto y a felicitarla por casarse con una persona tan distinguida cuando de repente se fijó en un medallón que ella lucía sobre el pecho al abrirlo cuál no sería su inmenso estupor al descubrir las facciones del monstruo que tanto y tan funestamente había influido en su existencia en un parosismo de furor tomó el medallón y arrojándolo al suelo lo pisoteó cuando ella le preguntó por qué había destruido el retrato de su futuro esposo obri la miró como sin comprender después haciéndola de las manos y mirándola con una frenética expresión de espanto quiso obligarla a jurar que jamás se casaría con semejante monstruo ya que él no pudo continuar era como si su propia voz le recordase el juramento prestado y al girarse en redondo pensando que Lord Ruthven se hallaba detrás suyo no vio a nadie mientras tanto los tutores y el médico que todo lo habían oído pensando que la locura había vuelto a apoderarse de aquel pobre cerebro entraron y le obligaron a separarse de su hermana o me cayó de rodillas ante ellos suplicándoles que demorase en la boda un solo día más ellos atribuyendo tal petición a la locura que se imaginaban devoraba su mente intentaron calmarle y le dejaron solo no 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 Lord Ruthven visitó la mansión a la mañana siguiente de la fiesta y le fue negada la entrada como a todo el mundo cuando se enteró de la enfermedad de Aubrey comprendió que era él la causa inmediata de la misma cuando se enteró de que el joven estaba loco apenas se consiguió ocultar su júbilo ante aquellos que le ofrecieron esta información corrió a casa de su antiguo compañero de viaje y con sus constantes cuidados y fingimiento del gran interés que sentía por su hermano y por su triste destino gradualmente fue conquistando el corazón de la señorita Aubrey quien podría resistirse a aquel poder los Ruthven hablaba de los peligros que le habían rodeado siempre del escaso cariño que había hallado en el mundo excepto por parte de la joven con la que conversaba desde que la conocía su existencia había empezado a parecer digna de algún valor aunque solo fuese por la atención que ella le prestaba en fin supo utilizar con tanto arte sus astutas mañas o tal fue la voluntad del destino que Lord Ruthven conquistó el amor de la hermana de Aubrey gracias al título de una rama de su familia obtuvo una embajada importante que le sirvió de excusa para apresurar la boda pese al trastorno mental del hermano de modo que la misma tendría lugar al día siguiente antes de su partida para el continente Aubrey una vez lejos del médico y el tutor trató de sobornar a los criados pero en vano pidió pluma y papel que le entregaron y escribió una carta a su hermana conjurándola si es que en algo apreciaba su felicidad su honor y el de quienes yacían en sus tumbas que antaño la habían tenido en brazos como su esperanza y la esperanza del buen nombre familiar a posponer solo por unas horas aquel matrimonio sobre el que vertía sus más terribles maldiciones los criados prometieron entregar la misiva más como se la dieron al médico este prefirió no alterar a la señorita Aubrey con lo que consideraba era solamente la manía de un demente transcurrió la noche sin descanso para ninguno de los ocupantes de la casa y Aubrey percibió con horror los rumores de los preparativos para el casamiento vino la mañana y a sus oídos llegó el ruido de los carruajes al ponerse en marcha Aubrey se puso frenético la curiosidad de los sirvientes superó al fin a su vigilancia y gradualmente se alejaron para ver partir a la novia dejando a Aubrey al cuidado de una indefensa anciana Aubrey se aprovechó de aquella oportunidad saltó fuera de la habitación y no tardó en presentarse en el salón donde todo el mundo se hallaba reunido dispuesto para la marcha Lord Ruthven fue el primero en divisarle e inmediatamente se le acercó asiéndole del brazo con inusitada fuerza para sacarle de la estancia trémulo de rabia una vez en la escalinata le susurró al oído acuérdate del juramento y sabe que si hoy no es mi esposa tu hermana quedará deshonrada las mujeres son tan frágiles así diciendo le empujó hacia los criados quienes alertados ya por la anciana le estaban buscando Aubrey no pudo soportarlo más al no hallar salida a su furor se le rompió un vaso sanguíneo y tuvo que ser trasladado rápidamente a su cama tal suceso no le fue mencionado a la hermana que no estaba presente cuando aconteció pues el médico temía causarle cualquier agitación la boda se celebró con toda solemnidad y el novio y la novia abandonaron Londres la debilidad de Aubrey fue en aumento y la hemorragia de sangre produjo los síntomas de la muerte próxima deseaba que llamaran a los tutores de su hermana y cuando estos estuvieron presente y sonaron las doce campanadas de la medianoche instantes en que se cumplía el plazo impuesto a su silencio relató apresuradamente cuanto había vivido y sufrido y falleció inmediatamente después los tutores se apresuraron a proteger a la hermana de Aubrey mas cuando llegaron ya era tarde Lord Ruthven había desaparecido y la joven había saciado la sed de sangre de un vampiro fin de El vampiro de John William Polidori Leído por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.